Eso me dio miedo Ay Italia Que cosa no te da miedo Bueno Si esas son las dichosas naranjas Que mencionó Hungría Voy por ellas Espera un momento aquí Espera No te vayas Ve por esa cosa ¿Dónde está? Ah, aquí está Bien A volver con Doitsu Oh, qué chico más lindo Dan ganas de comer Y creo que Lo haré No, no es necesario que me coman ¿Sabe? ¿Qué le parece si le doy esto A cambio de que me deje ir? Ah, un intercambio Bien, esa cinta me parece muy linda Muy, muy linda No más que tú, claro Dámela y consideraré tu libertad ¿Considerar? Ah, ah ¡Mire! Allá va Corra, corra Allá está ¿Ah? Monami Sacré blue ¿Qué te pasa No arrojes las cosas Bien Eso me recuerda a los perritos de Alemania Bueno ¡Doitsu! ¡Doitsu! ¿Dónde estás? Italia Guarda silencio Tomaré las naranjas Está bien, Doitsu Démonos prisa El cocinero puede volver Espera ¿A dónde vas? Doitsu Ya me cansé Doitsu Ah Italia Deja de quejarte O me vas a cansar a mí En un momento llegaremos Así que date prisa Que estas naranjas Pesan mucho Doitsu ¿Qué te parece si dormimos aquí? Ay Como quieras Ah Tengo sed Pues mañana en la mañana Vas a tener algo de tomar Ahora vete a dormir Que tú me dijiste Que íbamos a hacer eso ¿No? Ay Gümenes doitsu Deja de disculparte Buenas noches Ay Doitsu Se ha dormido Y Yo quiero jugo Me pregunto ¿Qué clase de jugo Saldrá de esta naranja? Es bastante grande Debe ser muy rico ¿Quieren comprobar? Aquí este jugo Ha de ser el mejor Veamos Abramos Abramos esta Veamos Oh mira Un palito ¿Qué pasó? Minchan Minchan Tengo sed Ayúdame por favor Onegai Ayúdeme Tú ¿Tú quién eres? No No te conozco Quiero a Minisa Ah ¿Nani? ¿Una princesa? Espere Enseguida le traigo algo de tomar Ayúdame por favor No Ah Está muriendo No hay No Mi chan Tengo sed Ayúdame por favor Ah Enseguida le traigo algo de beber Ayúdame por favor La otra naranja Una Dos Hábrete Ah Guau ¿Pero qué ha salido? No Eso no es normal Auxilio Ayúdeme ¿Otra princesa? Tengo sed Ayúdeme Ah Se murió la primera Eh No Se murió Auxilio Ayúdeme Tengo sed Ah Mi hon Mi hon Puedes hacerlo mejor Inténtalo Vamos Actúa Estamos en el teatro Ah Está Está bien Auxilio Ayúdeme Me muero Eso no es mejor Ah Ah Se murió otra princesa Ah Ah Guau Guau Doitsu Doitsu Ah Ah Pero ¿Qué ha pasado? Ah Gente Gente muerta Ah Princesa Eh Italia 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 Dime Dime ¿Qué pasó aquí? Doitsu Doitsu No Menas No pude hacer nada Doitsu Está bien Está bien Dime Dime lo que pasó Ah Oh sí Ah bueno Guau Las princesas se petatearon Se murieron Estiraron la pata Pasó todo Todo Doitsu Con trauma Con trauma Doitsu 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 Cállate Italia Bien Dices que Lo sacaste de las naranjas Así es Entonces Abramos la otra naranja ¿Qué? No Eh Pasará lo mismo que las otras princesas Y He visto un arroyo cerca de aquí Si llevamos la naranja allá Pues Quizá Veamos qué pasa Abriremos la naranja ¿Está bien? Hi A las de tres Una Dos Tres Ah Espera Italia No tienes que huir Ah Bueno Hola Soy La princesa Bélgica Mucho gusto Ah 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 Hayo Ah Además Alemania Yo Bueno Yo te estuve esperando mucho tiempo Me prometieron que tú ibas a sacarme de esa naranja Eh 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 Doitsu Italia Doitsu ¿Qué? ¿Qué pasa? Doitsu Bélgica es linda Eh Cállate Eh Bu Bueno Eh Alemania ¿Qué? ¿Quieres casarte conmigo? Ah 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 Pero ¿Qué ha pasado? Alemania Ah Ah Parece que se desmayó Doitsu 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 Ah Necesito agua Ah Ah Hi Ah Ah Aquí hay agua Venga ¿Lo dejamos ahí? Ah Eh Ayúdenme Ah 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 Mamo